¡VIVO! ¿Qué es la que hay? ¡Carrillo! ¿La que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, papito? Otro podcast Esta vez es entre joseadores Estoy con Nebiel Que quiero hablar con O sea, ok, déjame ir Desde el principio Entre joseadores Es un podcast dedicado a hablar Temas específicos Pero se presentan cada vez que Nos sentamos a hablar En el día de hoy vamos a hablar de Manimonte Y todo lo que sucedió allá en En Florida Que este hombre Estaba en toda esa vaina Porque te fuiste con Iván Y este hombre Grabó Estuvo todo ese proceso So ¿Quién mejor que tú hables de eso? So, vamos a empezar por ahí ¿Cómo la pasaste? Me la pasé brutal Sí La pasé brutal Este, en verdad que Iván dos filos Ajá Un personaje Manimonte también es otro Manimonte está pasado Ajá Es muy gracioso, muy gracioso Este... Pero mano, en verdad En general, en general Una experiencia muy buena para mí Como que... Es una experiencia que yo sé Cualquier persona quisiera tener Pero a lo mejor... Sé que otro mundo la ha podido... O sea, la pudiese vivir Ok Pero... En sí, en general Este... Fue muy inesperada Como que todas las situaciones Todas las vainas Todas los revoluces O sea, que siempre pasan revoluces Sí, sí, claro Pues... No porque sea cristiano No... No corren... Claro, claro Exacto Me reí un montón Ajá Pues quería... Como que ir chequeando Lo... Creo que era este video No, este no Este, este Vamos a poncharlo aquí Claro, claro Que yo salgo por ahí De hecho, con Ariel Kelly Ajá Se ve un tantito de mí nada más Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Así es Ok El punto es que Mira ahí Hay un montón de gente Sí, hay un montón Mira... Mira aquí Ajá Ajá Ok Y ahí está Iván Y ahí está este Como tal en ese video Yo no salgo más, nada Porque... No sé O sea, eso lo editaron así Claro Pero... Pero sí, mira Esa es mi carita Yo uso boquesas, me encantan Este... Están haciendo filo A Ariel Kelly que lo conocí Ambos muy chéveres Ariel Kelly, sabes Él en sus canciones es una cosa Y de frente es otra Oye Papi, él es un chistoso O sea, full O sea, el tipo está haciendo chistes A todo lo que da Verdad Sí, súper simpático A la hueá Sí Este, Big Willie Big Willie es otro Este... Que es un súper personaje O sea, Big Willie es El que conoce a todo el mundo Ajá Sí, mano A ver si lo veo por aquí Este, Big Willie Ya Big Willie conoce a medio mundo Este... Él dice que él manejaba a Manimonte Antes de que... De que hiciera su primer disco ¿De qué? Pero en serio En serio Sí, en serio Entonces... El tipo está a otro nivel O sea, él conoce a todo el mundo De hecho, él era uno... Uno de los dos organizadores Que estaban organizando ese evento Ok Era él y Rupert Ok, sí, sí Rupert es otro cantante Y pues... Entre ellos dos hicieron este evento para Manimonte Él fue el... El host Y para los que no saben Eh... ¿Cuál era el propósito de este... Este evento? Sí, era pues... Recaudar fondos para Manimonte Ya que él está pasando una situación realmente Bastante complicada Dentro de él Él se ríe y todo Pero... Pero todos sabemos que Cuando él se va, sabe Él la está pasando feo, mano Y... Y yo que estuve cerca con él un tiempo Pude ver que realmente es una situación muy complicada O sea... Sí, sí Para mí, yo soy una persona como que Yo no veo todo... Yo no veo todo como que de antemalo Y siempre tengo que ver el vaso medio lleno Y la situación de Manimonte realmente está muy complicada Right Y... Me sorprendió porque creo que... Él... O después del evento... No recuerdo bien... O después del evento Él como que hizo un videíto De que... Mano, estoy bien cansado Estoy bien flotado Y está muy cansado Y quiero engancharme... O sea... Enganchar los guantes Y quitarme Pero... Mano, como que... Estaba con... Con los... Los nenes, tí En la guagua Y como que... Hace con la cámara... Pero no los puedo quitar Porque... Tengo unos chamaquitos Que dependen de uno Y hay que darle ¿Sabes? Está fuerte, está fuerte Pero... De hecho... Increíble que le pase... Él estaba tan cansado Ajá... Que yo me acuerdo Lo que nosotros hicimos es el video Y se nos quedó una toma nada más Que... Que eso fue después del evento Sí, el video fue... El... El evento fue... No, el evento fue... Sábado El video fue lunes Ah, ok Entonces... Él estaba tan cansado Y tan pillado de tiempo Que nosotros ni siquiera pudimos ir a Melao Que fue Melao, ¿verdad? Un saludito para Melao Por ser los pisadores del... Del... Del video de Manny Este... Este, mano... Pues... Eh... Manny ni siquiera tenía tiempo Ni... Ni fuerzas para ir a hacer La única toma que se nos quedó No... O sea... No se podía Ya... Y... De verdad... Como que... Échate un poquito para acá Zumba, zumba Para estar aquí... Admiro mucho a Manny O sea... Desde aquí... Manny... Mi admiración es full O sea... Te conocí... Te admiro mucho más de lo que ya has admirado Sí, sí, sí Ah... También... Otro aspecto que quería... Quería hablar era de... 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 De la filmación... Como que... Claro... Fueron al evento... Y quiero hablar del evento... Pero... La filmación... Como que... Todo se planificó acá... Cómo fue la vuelta... Para... Para... Para montar ese video... Pues... Junto con Iván Dofilo... Eh... Hicimos un... Un... Un story world... Y... Pero lo tenemos mental... Tú me entiendes... Cuando llegamos allá... Compramos... Fuimos a Walgreens... Que Big Willy nos llevó... Hach... Big Willy... Un personaje... Pero nada... Nos llevó a Walgreens... Y compramos index cards... Cards... Y... Cards... Entonces... Compramos... Ah... Iván es místico con los bolígrafos... Nosotros no compramos bolígrafos de a peso... Iván... Iván quiere dibujar con bolígrafos de 5 pesos... Wow... Tú me entiendes... No... Y después no se los quería llevar... Cuando... Cuando nos fuimos de allá... No se los quería llevar... Y yo dije... No... Tienes que llevártelo... Costaron 5 pesos... Ajá... Se los metí en la maleta... No sabe... Pero... Seguramente llegó a la casa... Y ya sabe... Que se los metí ahí... Los... 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 Los bolígrafos... Y pues nada... Hicimos el storyboard ahí... Bien gufiado... O sea... Él los dibuja... Él los dibuja... Sí... Ah... Sí... Tú me enseñaste una fotito de él... Como que... Él dibujó los storyboard... No son... No son... Bolitas y palitos... No... No... Yo hago los storyboard a palitos... Eso es duro... Pero... Pero... Pero Iván... Dibuja... O sea... Él hace un sketch... Duro... Él dibuja ahí... Pues él dibuja las escenas... En cada underscore... Y todo el mundo en la mesa... Cuando llegamos allí... Todo el mundo lo vio... Y todo el mundo ya sabía lo que iba a hacer... Ya... Porque así lo presentamos... Eso es súper importante... Porque habían extras... Habían alrededor de 30 personas... Que... Pues que iban a hacer en el video... Digo 30... A lo mejor era un poquito menos... Pero más o menos... Sí... De 20... Vamos a poner 20... 20 personas... Y todos ya sabían lo que iban a hacer... Que... En verdad... Vamos a ver esto... Mira... Este... Sí... Esto es... Más o menos... Para que vean... Más o menos... Esta es la esposa de... De Manimonte... De hecho... Este... Que... Que verdad... Es un sacrificio... Para ellos... Que ella esté ahí... Eh... Porque tienen sus hijos... ¿Me entiendes? Y eso... Ahí está Manimonte... Esta es la hija Manimonte... Esta... La que está ahí atrás... Sí... Estaban las trabajadoras... Ajá... Estaban ahí... Porque fue en horas de laborar... O sea... En horas laborables... Fue que hicimos eso... Este... Eso nada... Eh... Más o menos... Ahí se veía un poquito de... Ajá... Exacto... Sí... Se veía un poquito... Entonces... Pero había más gente... Yo vi... Yo vi una foto de... Como que se veía un poco más... Sí... Había más gente... Había más gente... Si no te envío las fotos... Y las pones por ahí... Dale... Pero... Pero sí... Había más personas... Había mucho más... Y... ¿Cuánto se demoraron a hacerle ese video? Aproximadamente... Mira... Nosotros quedamos... Nosotros llegamos a las 7... Como que a setear el lugar... Que nos dieran la mesa... Pero al fin y al cabo... No nos dieron una mesa... Nosotros escogimos la mesa que quisimos... Realmente... Nos dieron la libertad para todo... Eh... Manos... Y escogimos la mesa... Después de eso... Eh... Me río... Me río... Porque llegó... Llegó... Llegaron un par de personas y eso... Y nos dijeron... Ah... Piden lo que quieran... Y ellos nos pagaron la comida... Nos dieron comida... Pidimos lo que quisimos... Pudimos comer... Alguido... Pero Iván se cayó... Por eso me estaba riendo... Y... Iván está cojo... Para los que no lo sepan... Pero a mí me dio risa... Que se cayera... Ay Dios mío... Porque... Me dio risa... Porque Ismael Tejada... Que es otro cantante... Estaba allí... Y él estaba bebiendo café... Y él se cayó al lado de Ismael... Y al lado mío... Pero entonces... Ismael no se esperaba... Que él se fuese a caer... Pero Iván se cayó en cámara lenta... Iván estaba como que... Ay... Ay... Me voy... Ay... Entonces Ismael se paró... Y se le viró el café... Y yo me reí... Porque... Porque se le cayó el café... Y yo dije... Diantre... Le preocupó tanto... Bendito... Que sacrificó su café... Por tratarla de aguantar Iván... Oye... Y eso es lo que a mí me dio risa... Eh... Es la bocinita... Esta bocina fue un problema... Gente... Verdad... Si son filmmakers... Ajá... Y hacen videos... Procuren tener una bocina que sirva... Que no haga pasar malos ratos... Porque a veces se iba... Y... En verdad... O sea... Eso... Eso enoja... Verdad... El cabo de... De par de... Par de tomas... Sí... Claro... Eso enoja... No solamente a nosotros... Sino que también a... A la persona que esté... Haciendo el video... A la artista... A la persona que esté... A los extra... Como que... Lo que vamos a resolver... Fue que la estamos poniendo muy duro... Y pues cuando clipeaba... Se apagaba... Verdad... Un segundo dato... Dato... Si se clipea... Y se apaga por eso... Bájenle el volumen a la bocina... Ok... Para que no llegue a su topo... Este... Nada... Eh... Y que tal la experiencia... De que... Iván te dirija... Pues brutal... Brutal... Él dice... Él dice que... Que realmente el video lo hicimos entre una persona y media... Porque él dice que él es medio... Él dice que él no es uno... Porque como él está a COVID... Este... Pero yo pienso que él fue... Ha hecho una... Ha hecho el... El super esencial en ese video... Él hizo mucho más que yo... Que yo era el que estaba con la cámara... Para mí... Él hizo mucho más que yo... Ya... Este... En verdad... Él tenía muy claro donde íbamos... Y por eso yo creo que el video se pudo... Se pudo dar bastante rápido... Para contestar esta pregunta... Este... Fueron más o menos dos horas... Dos horas y media... ¿Dos horitas? Dos horas y media más o menos... Bueno... Fue rápido... Eh... ¿Para un video? Sí, sí... Está... Rápido... Vamos a decir... Melao nos dio tanta... Tanta libertad... Que nosotros grabamos hasta adentro... ¿Dentro de qué? De donde estaba la repostería... Ok... Esto no... Esto es donde están los almuerzos... Ya... Pero en el lado de... De izquierdo... Pues ahí... Yo te puedo enviar un video... Para que después veas... Está el área de la repostería... Y metimos a Manimonte ahí... Yo lo grabé así... Eh... También en la área de... De donde se cobran... Ok... Yo estaba en el lado donde se cobraba... Iba... Y... Y Manimonte estaba en el lado... De la comida... Yo lo grababa desde ese lado... Como que ellos no tienen libertad absoluta... Para hacer lo que queramos... Así es como que... Debería ser... Porque... Sí... Alquilar un... Un lugar... Para que solamente te limiten a un espacio... Como que... Este... Si ven esto aquí... Mira... No me tomo esta la foto... Esto aquí... ¿Quién es ese? Este... Dios mío... Ese es Victory... Ya... Era Victory... Aquí... Este... Victory seguió... Nos prestó luces... Esta luz no... Esta luz es de Iván... Ok... Y tú ves este stand... Sí... Este stand es de Victory... Porque nosotros llevamos la luz sin stand... Wow... Y verdad... Pensando en que Dios nos iba a suplirle un stand... En este caso nos suplió medio stand... Y la persona que realmente era el stand... Ya... Porque se caía... Y pues... Y pues Victory estaba aguantando... Realmente Victory fue el stand de la Godox... Ok... Ya... Eso... Una luz súper esencial... Esa fue la luz principal del video... Porque como ves... Si no me quedo con una luz de 1000W... Eh... Ves... Pusimos un softbox ahí... Bastante grande... Eh... Dio problema... Me corté poniendo el softbox... Pero pudimos... Pero pudimos... Que es lo importante... Eh... Yo te voy a enviar videos y fotos más... Más claras... De... Para que veas más o menos... Pero... En verdad la pasé súper duro... Dura, dura... Entonces... Vamos a hablarle un poco de... Del evento como tal... ¿Qué tal la experiencia? ¿Del evento? Sí... El evento estuvo brutal, hermano... Hasta allí... Estuve con Daffy... Daffy el audio en mi pana... Este... Conocí a Ariel Kelly... Conocí... Mira... De hecho tuve el privilegio de conocer... A los pioneros... Los reales... Los pioneros reales... De la música urbana cristiana... Los primeros que hicieron reggaetón... Pero fueron los pioneros... Y para mí fue un privilegio... Como que yo dije... Sí, sí... Y entre... Estoy aquí entre los primeros... Los que abrieron el camino realmente... Que eran todo este corrillo... Eran esa gente... O sea... Eran todo... Todo eso... Todo ese corrillo que está ahí atrás... Eran como que... Exacto... Exacto... Hay muchos aquí... Y hay unos que ni siquiera están aquí... Que fueron también de los pioneros... O sea... De los primeros primeros primeros... Que hicieron el... El... El reggaetón cristiano... Y decía... Adiantro... Esta gente está aquí... Que a lo mejor nunca las tomas en cuenta... A consideración... Pero estaban allí... Y a mí eso me sorprendió... Y estuvo bueno el evento en cuestión de... De... De performance... La gente estaba activa... ¿Cómo viste... Todo eso? ¿Cómo recibieron a Manny Montes? El público súper receptivo... O sea... De los mejores públicos que he estado... ¿De verdad? Sí, hermano... Me hicieron una entrevista... Ajá... También... Después la miramos... Si la han tirado... Si no, no... No, realmente no sé... Pero se llama Encontrarla Corriente... Un podcast muy bueno... Duro... Compañero... Eh... Síganos, síganos en las redes sociales... Eh... Mano... Eh... Pues... Empezó a llover... El evento era afuera... Inicialmente... Ok... Dos cantantes antes de mí... Empezó a llover... Y yo... Me dio un bajo... Y yo no quería ni cantar ya... Eh... No porque... Ah, pero tú cantaste... Sí, yo canté... Ah, pero sí... Eso no me lo dijo... Este... Mano, pues no... No... Yo no fui con la intención de cantar... Realmente, si te digo la verdad... Yo quería más apoyar que cantar... Cuando pasó eso... Como que... Realmente yo dije... Pues está bien... Si como caray... Yo no tenía muchas ganas de cantar... Si te hablo claro... Pero Iván me dijo... No, tienes que exponerte eso... Me escucho... Eh... Ay, Iván... Iván no... Iván me impulsa... Me impulsa mucho... Eh... Hacho... Haciendo la pausa... ¿Cómo? Haciendo la pausa... Para hablar de Iván... Ponla... Ponla el otro... El otro post... No... Ah... 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 Es que... Eso fue un honor a Manny... En honor a Manny... Es una canción de Manny... Eso es el estado doblando... Sí... Es una canción de Manny... Yo voy rápido con esto... Hacho... De verdad... Es bien impresionante ver a ver a Iván que le sigue dando... A pesar de sus condiciones... A pesar de sus condiciones... A mí... De verdad... Yo... A mí me encanta cuando es una persona que tiene sus condiciones y como quiera le mete... Yo me acuerdo... Eso es un joseado... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que... Mike Soto... Mike Soto cuando estaba con la muleta... Yo le decía... A loco... Sal con la frikin muleta... Cuando le decía Mike Cojo... Pues yo le decía... Con la muleta... Loco... Eso... De bichote... Y... Ver a este hombre así... Y como... Sabe... Me encanta... Que... Que está cantando la... Él es un joseador... Sí, pero ha hecho que lo que siempre ha parado el pelo de Iván son los spoken words. Sí, las poesías de él están bien en la madre. De hecho, se tiró ahí. Hay videos de él por ahí. Que se tiró este Jesús Camina, que es una poesía que él nunca ha tirado. Ajá. Sí. Brutal. Es la que Iván tiene... Yo también lo presiono. Yo le digo, vamos a hacer tú un video. Y él me dice... ¿Y cómo es? Sí, sí, sí. Es verdad, yo también tengo que correr por ti, ¿verdad? Es verdad. Yo tengo que saludito para Iván. Me voy a incluir, Iván. ¡Ah! Te voy a... Voy a meter presión también para grabarte. Tú, ponte a escribir. ¿Quieres dirigir? Te voy a dar un lado. Ajá, cuéntame. A él le encantan, ¿verdad? Descubrí, ¿verdad? Estos días que estuve con él, que lo he conocido mucho más. Nos consideramos amigos, realmente somos amigos. Ajá. De los poquitos amigos que tengo, Iván es uno. A él le encantan los one-shot. Los one-shot. Y él me dijo, pero chico, yo no puedo hacer one-shot porque yo no puedo caminar. Entonces, yo le dije, Iván, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que somos personas creativas. Y yo le dije, tú no te tienes que mover, podemos mover tu entorno. Entonces, yo le dije, yo puedo pegar la cámara a ti y que nada más te vea tu cara hablando y cuando le dejemos la cámara, tú tengas un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Y él me dijo, ah, chico, eso es lo bueno de juntarme con personas creativas. Y yo le dije, pero eso lo podemos hacer. Y pues, Iván, ya sabes que ya tienes aquí montado ya tu primer one-shot video. Claro que sí, vamos a producirlo, Iván. De verdad, ya estamos aquí, viste, estamos puestos. Y yo lo que digan que lo hagamos, escriben en los comentarios, te juro. Eso es, eso es. Pruro, loco, pues, a mí me encanta, de verdad. Iván fue también una persona que me inspiró mucho cuando empecé a conocer de Jesús. y obviamente como yo escucho más este género pues obviamente me topé con él y ver toda esa vuelta que él hace, está bien loco igual como Manny que me conoció porque yo hago lo mismo que él hace la verdad es que yo lo he dejado a un lado pero yo empecé haciendo poesía y él le encantaba eso así fue que él me conoció que eso es una historia bien gufiada y como nos conocimos pero no, pero tienes que decirlo cuando cuando Iván esté aquí y se siente y nos cuenta pero fue así realmente el cuento largo y corto fue porque yo hacía lo mismo que él yo lo hago todavía ahora lo hago también a mi flow en mi Instagram tú ves que yo hago poesía cantada pero más o menos es como lo que hacía Iván pero antes yo lo hacía hablado también y pues a decir le gustó y así fue que me empezó a seguir papito tienes que meterle tengo que meterle también tienes que meterle más a eso porque mira llegaste hasta Iván por esas cosas todo lo que nosotros sembremos vamos a cosecharlo vamos a cosecharlo claro que sí corillo ya saben Cheche Figueroa siguenos en las redes sociales siguenos en la media music exactamente el Jose O Voskaz suscríbanse y será hasta la próxima nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!